No voy a llamarlo. No quiero llamarlo. No quiero llamarlo. Pero no me queda otra. No veo por qué tienes que volver a imprimir todos los guiones. Ah, para un archivo. Es un proyecto sobre una chica y un clon. Una reverenda tontería. Perdóname. ¿Aló? Hola. Grace. Por favor, no me digas nada. No sabes todo lo que me cuesta llamarte. Pero no estoy bien. Todos me abandonan. Hasta Joel se fue con... ¿Qué fue eso? ¿Estás ocupado? No, 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 no. Para nada. Estoy... Estoy imprimiendo un trabajo para... Para una amiga. ¿Sí, sí? ¿Me decías? ¿Imprimiendo? ¿Qué amiga? ¿Amiga? No, no, te has confundido. Dije amigo. Amigo es el... El gordo Rocha de la universidad. ¿Me estabas contando que todos te abandonaron? ¿Estás ahí con Luciana? ¿Luciana? ¿Qué es Luciana? Ah, sí. Ja, ja, esa, Lucianita. No, 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 no estoy con ella. Nada que ver. ¿Sabes qué? Olvídalo. ¿Se dio cuenta? Creo que sí. Tú también olvídalo. No me vi llamarlo. No, no te voy. No, 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 no. No, no. ¡Gracias!